un juego tradicional con paracaídas y yo siempre aconsejo que se haga este juego está muy bien hay años que cuando uno dice paracaídas ya todos hacen juegos con paracaídas este año nada más que hemos tenido uno y está un juego que está muy bien pues venga, los dibujitos están muy chulos no sé de dónde habréis sacado el paracaídas estaba el paracaídas incluso estaba curioso cada año aumentamos curioso, no, lo hice ya creo que lo hice por lo menos hace 10 años este paracaídas puede ser 12 años puede tener por lo menos paracaídas la cuestión es que eso, que hay muchas variantes de gráficos de utilizarla pues bueno, este es muy divertido los tiempos que tienen aquí parece que están aceptables, excepto que el tiempo de actividad motor y el tiempo dentro de objetivo parece que lo habéis puesto no van a parar nada no sé, siempre van a estar cumpliendo el objetivo a lo mejor en algún momento pero por lo demás pues parece estar bien trabajar el desplazamiento tanto fuera del pared como dentro cuadrupedia mejorar velocidad de reacción mejorar la fuerza de rastre mejorar la velocidad de carrera hombre, si veis que van a mejorar sobre todo sería la evaluación inicial como la hicieron en la velocidad de rastre como la tenían ya que vais a mejorarla saber un poco bien, la tenían bien habéis hecho pruebas bien tiburón arrastrar a estos pedir auxilio cuando lo trapen tiburones arrastrar a todos los bañistas bajo el paracaídas si arrastran a todos los socorristas a todos los estos ganan bien a todos los bañistas y socorristas impedir que los tiburones se coman a todos los bañistas bueno, parece que está bien evitar que se coman a nadie durante dos minutos esa también si hacen eso también ganan vale pues venga, vamos a empezar que está por lo menos así queda bastante bonito y ver las transparencias que han hecho o sea que lo de los dibujitos con transparencia está bastante interesante venga bueno pues nosotros somos Laura, Lucas, Raquel y yo que soy Ismael venimos a plantearos el juego de tiburones y socorristas que es un juego con paracaídas y son respecto a la organización del juego básicamente todos vosotros os voy a poner alrededor del paracaídas dentro del paracaídas va a haber un tiburón y dos socorristas que van a ser las personas que se van a encargar de proteger a los bañistas que son los que estáis sentados una vez planteado la organización os voy a explicar en qué consiste el juego básicamente el juego consiste en que los tiburones tienen que tratar de arrastrar al mayor número de bañistas que son los que estáis sentados que tenéis que estar con las piernas esquiladas en el suelo hacia adentro del paracaídas ¿qué hacen los socorristas? pues cuando un bañista se ha tocado por un tiburón tienen que gritar socorro, auxilio, ayuda lo que veáis y los socorristas tienen que ir a intentar sacarlo hacia afuera para que no lo metan debajo del paracaídas si el tiburón consigue arrastrarlo hacia adentro ese bañista se convertiría en tiburón y te pasaría a tener el objetivo de los tiburones que sería seguir arrastrando bueno, con respecto a las reglas del juego los bañistas no pueden mirar nunca por debajo del paracaídas por otro lado al mínimo contacto por parte de un tiburón tienen que gritar la palabra auxilio o socorro luego en caso de que los socorristas y los tiburones estén tirando de la misma persona va a tener prioridad siempre el socorristas a menos que los tiburones hayan conseguido arrastrar a esta persona hasta por encima del pecho debajo del paracaídas y por último no, los bañistas no se pueden resistir no y por último gastar cuidado y cotirando a las personas ir a por debajo de las asilas los socorristas y de las piernas los tiburones y el agarre tampoco puede ver más de segundos en el momento que son 10 segundos tiene que soltar el tiburón si no se ha conseguido pasar el pecho y eso los bañistas tienen que estar ondeando el paracaídas para que no se vea por donde va el tiburón el tiburón pues patroperia arrastrando una cosa para la distribución de los diferentes papeles dentro del juego no por hoy que es nada más que uno y eso pensar que todos entre todos formáis una baraja con cuatro palos tréboles corazones picas y diamantes vale y también los números tiene que haber aquí tres o cuatro seis tres o cuatro vale pues si decís por ejemplo quiero que haya tres socorristas o tres de no sé qué dices de los que son tres reinas o tres seguro que hay ha venido Manujero si acabo de verlo venga con reírte el señor quiero 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 ¿está bien? No, no creo. No, creo. Sí, no, no, no sé de mi pasado. Oye, puede ser un hito. Ahora si da suerte. No, 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 no. De la suerte que el juego está faltando. Desde abajo. ¡Wow! ¡וכherón! ¡No, no! ¡Catarlo! 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 ¡Venga! ¡Tocalo! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Raquel. ¡Gracias! 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 El juego que viene ahora, ¿lo han hecho algún año? No. Yo creo que... Es diferente. Te aseguro que este, por ejemplo, de socorritas, sí lo hemos hecho. O es de la muralla, o de... Pero esto de los socorritas es diferente. ¿Quieres comentar algo de los socorritas? Un poco, otra vez, en la década. ¡Bien!